Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Darkest Dungeon, estoy con Ovi. Sí, pero estamos en Dark Souls. Es verdad, he dicho Darkest Dungeon porque justo estaba comentando que cuando estaba grabando este episodio habrán pasado igual unos cuantos días. Fue cuando salió el DRC y cuando hizo el directo, por lo tanto. Cosa que todavía no ha ocurrido, así que esto es muy Timeception. Ah, por cierto, ahora que has vencido a un par de jefes, puedes leer sus almas para saber su lore. Sí, vi que me dio el alma de la mariposa. También es posible, no obstante, no creo que haya una cosa de cosas. Era un jefe opcional, lo único que hay aquí arriba es eso, que es importante, pero... Es igual que el herrero. Sí, exactamente igual que el herrero. Y está en una herrería. Llave del sótano de la torre de vigilancia. Asco adivina. Hueso de regreso. Me das mal, rollo. Cuidado con cascada más adelante. Será con caída. ¿Qué es lo que hablo ahí? Ahí hay algo para que la gente se caiga. Eso ahí no pone nada. Pondrá tristeza más adelante, decepción más adelante, cuidado con mentiroso. De hecho, si me lo dirá, lo he logrado, porque seguro que es difícil llegar hasta ahí arriba. Espérate, que por un momento me había puesto el mensaje. No, no merece la pena. ¿Cómo que no? ¡Ah, mierda! Le he dado dos veces. ¡Bendito sea el sol! Di que sí. Es un buen sitio para subirse y hacer la posesora. Un día la tendrá. También. Vamos a leer objetos. Lord Souls. Lord Souls. Esto lo he leído, lo he leído. Acusaciones, bla, 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 bla. Los musgos no los he leído. Tres morosos y mentes destacan espadas y pinchos. Se activan, provocan daños graves. Este musgo para impedirlo. Veneno aumenta en el cuerpo. Se activa, provocan daños graduales durante un tiempo. Puede ser desesperante, así que lleva siempre un poco de este musgo si va a ser un área peligrosa. Quitan veneno, pero quitan también la toxina. ¿Este? No. Vale, esta quita la toxina. Veneno muy fuerte que puede matarte rápidamente. Hace buenas palabras de Pachi. Los musgos sin flores no te protegen de las toxinas. No tener este musgo puede suponer una muerte rápida. Vale. Talisman del Doid. Almas, almas, almas. El alma de la mística mariposa de luz de luna que revolotea por el jardín tenebroso. Los seres especiales tienen almas especiales. El alma de la mariposa es obra de Seth el Descamado. Úsala para conseguir muchas almas o para crear un arma única. Ah, interesante. ¿Tiene más almas de jefes? ¿Las gárgolas, por ejemplo? No, no creo que me dieran almas. Tengo basura. ¿Quieres basura? Me recomiendan ayuda profesional. No, no tengo más almas de jefes. Las gárgolas me dieron el hacha cuando le rompí la cola a la primera. Fue completamente intencionado. Estaba planeado. Vi que tenía una la barra en la cola y dije... Vamos a por ello. No fue porque le estuvimos rodeando entre tres y dándole de hostias por todas las direcciones, ¿no? Menú está abierto. Es que me gusta abierto. Y cambio de escudo. Sí, eso sí es una buena idea. Sea el de caballero o sea el de hierba. Es que con esto me camuflo con el entorno obvio. ¿Dónde está la torre? No se veía en la distancia. La llave que tenía el Menda era para desbloquear la llave de la torre de Hubble. Que antes la abrías con la llave esqueleto. Ahora es cuando podrías fíjate a Hubble si quisieras. GG. Voy a volver bordeando por donde vine. Hay otro camino por aquí. Ah, sí. Sí. Si abrazas la izquierda y sigues hasta el rincón opuesto hacia donde estás mirando, hay otro camino. Ah, pero eso me lleva por donde los enemigos. Puedes evitarlo corriendo. No, hay árboles también. Me rodearán entre todos y me matarán. ¿Cómo de lejos? Sé que es una mala idea. Venga. Vamos a ver. Bueno, pues los árboles los puedes cargar por lo menos. Sí, pero también he levantado a una estatua. Árboles primero y luego vidas a la estatua. Ya, ya. Como veis, la estatua sale detrás de los árboles. Bueno, es que para recoger estas 10.000 almas me tengo que poner delante de la otra estatua. Corre. Voy a cruzar la derecha. Ya, ya. Voy a correr de ellos también. Así que voy a seguir seguido por la fan house. Por toda la party. Noto que puedo correr mucho más tiempo. Ya me descubro que esto. No debería disminuir a la velocidad de que baja. Creo. Me da la impresión de... Creo que si me despecaso yo tú eso lo aguante. Puede que sea eso. ¿Me han seguido los árboles? Sí. Es mala idea. Otra lo que era y gastar esas almas y luego correr a la locura por la otra salida. Buen plan, Cam. Aparte es un hombre sabio. Me había estado esperando despistar al caballero, pero no a los árboles. Para hacer un hombre sabio y serlo son cosas muy diferentes. Al fin y al cabo parece que solo me ha seguido uno de los árboles que... Ah, al final no va a volver a la hoguera y luego intentar correr para ese otro camino secreto. No, voy a intentar matar a la peña. Porque soy un guerrero mítico y legendario. ¿Antes de ir a la hoguera? Sí. Y si me humillan, entonces ya sí que vendré a por las almas y volveré a la hoguera. Pero primero hay que darle al público lo que quieren. No me dio tiempo a cambiar el escudo. Eso ha sido por marco, francamente. Creía que iba a pararse a hacer el hechizo, pero no. Todavía le quedaba un espadazo. Eso ha sido todo el grid. No, ha sido por... A ver, bueno, sí, ha sido grid y quedarme. Pero podría habermelo cargado fácilmente si no hubiera sido estúpido. Pero es una de mis cualidades personales. A cambio, yo soy también tremendamente carismático y sensual. ¿Dónde está el arbolete? No ha venido ningún arbolete. A pelear. A pelear, he dicho. La puta es que a estos no les pueda apuñalar. Eso mejor. No, no me da el que hacer. No. Ups. Eh, venga, eso ha sido muy sucio. Me ha gustado que te quito exactamente lo que te digo. Exactamente lo mismo. Me recuerda como una defensa perfecta de un manisal. Sí. La espada te atraviesa y te regeneras. Instantáneamente. Tu track de vida no llega a notar la diferencia. Lo cual es exactamente lo que está ocurriendo, en cierto modo. Porque es lo que soy ahora mismo que no estoy humano. Bueno, vale, soy considerablemente menos potente y molón, pero... Entonces nos hemos encontrado con el primer jefe que tiene Lore y molón. Los demás todos eran unos mierdas. Bueno, Hubble tenía a Lore. Estaba en su equipo. Lo que no tenía era alma. Esta vez he ido a pelear con él sin mirar antes si había hombres árbol. Y... Están ahí. Buena. Y están aquí, de hecho. ¡Ups! Lo voy a pasar. ¡Por él! ¿Quién ha sido el greedy ahora, eh? Iba a decir, ¿huyeron los árboles por mi alucinancia? No. No exactamente. No, no conseguí evitar acercarme al otro. Lo cual puede acarrearme síntomas malos como la muerte. Vale, eso era un aura. Así que puedo sencillamente irme. Un gran no, ¿no? No, no. A ver, no tanto. Quiero seguir peleando con él. Básicamente porque tengo que seguir... Se acaba. Dura unos 30 segundos el aura. No, no, no. No es suficiente. Vale. Vale, ya se le ha acabado el aura. ¿Qué pasa contigo, chaval? ¿Qué pasa contigo, chaval? ¡Te cuido la vida! ¡Te cuido la vida! Madre mía. Ahora solo tengo que hacerlo otras tres veces. Bueno, puede que sea. ¿Podrías evitarles? Pero bueno, sí. Hazlo así. Realmente no veo a los putos arbolitos que me asaltan ahora. Puedes cortar los árboles 12. Puedes cortarlos. Ah, sí. Los 12. Qué conveniente. Y ves todo su esplendor gráfico. Que por lo visto el remasterizado no se molestaron a arreglarlo. Los árboles 12 y medio. Tío, son tan horribles. No es para tanto. Es que estáis mal acostumbrados ya a la calidad gráfica. Sí, tío. Todos los que empezaron a jugar en cualquier plataforma. Ah, estos son los árboles que se arrancan. Pues sí. Pues yo no veo ningún pasillo por aquí, ¿eh? Tienes que abrazar la izquierda y estar cerca de la pared. Por ahí no, pero sigo por donde están los otros. Entonces iré por el otro lado. Vale. Porque eso significa que a lo mejor no tengo que llegar a donde están los dos y los arbolotes solo a donde está el uno. Y ese uno, si voy abrazando la pared, no me molestó la última vez. Ese uno. De la de... Bueno, no me acuerdo. Es un túnelcito. No lo veo, ¿eh? Y es ahí donde estaba yo antes. Aquí no hay nada, obvio. Me estás estafando. Mira, ahí. Espera, espera, espera. Que lo viste. Está escondido atrás. Vete, avanza un poco. Sí, sí. Es que había oído un ruido chungo. A ver, giro la cámara un poco a la derecha. Ah, pues no. Es una sombra. Vale, una estafa, Obi. Vale, pues ahora hace esa pared y a ver si está... Ah, mira, ahí está. ¿No? Es que lo veo mal un poco con la cámara. Obi, no. Ah, vale. Está por un lado, te lo juro. Nada, nada. Me estás estafando. Será este árbol, que es de mentira. Coño, pues sí que es de mentira. Sí, sí, es de mentira. No me juegas, colega. Te aseguro que ha sido completamente de coña. Pues este es el túnel, imagino. ¿Qué decías? Eh, no, es otro. Este va hacia abajo. El otro túnel, creo que donde están nosotros vigilando, va hacia arriba. Oh, Dios, que es esa puta mierda que se acerca a mí. Vamos a descubrir. La madre que lo parió. Capullo de flor verde. Aquí sí que son unas cosas un poco chungas un poco más adelante. Yo lo que voy a hacer es ir a gastar mis almas, Obi. Vale, haces bien. Y después yo buscaría otro tipo de tipo que están vigilando, gracias. Aunque sea suficientemente. Bueno, si me lo hiciste tanto, supongo que habrá algo bueno allí. Ay, subamos de nivel. ¿Qué queremos, el perro Efraín? A ver, ¿qué quiero, qué quiero? Pida. Con otras 800 almas tenemos un punto aquí. Quizás habrá un punto donde siempre estás como haciendo un poco de overhealing con los Estus. Porque tienes demasiada poca vida para arriesgarte a tenerlo más bajo. ¿Me explico? Sí. 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 Sigo sin creerme un poco lo del árbol. ¿El qué? Te sigo sin creerme un poco lo del árbol. Me ha dado por darle hostias al árbol y de pronto he visto que tenía una barra de vida. Me alegro que lo hayáis descubierto. Y que las raíces se movían de forma creepy. Me extraña tan fuerte que este bicho no me envenene súper potentemente. Porque, joder, míralo. Sí, tiene peor pinta de lo que realmente es. Pero no era aquí por donde me decías que fuera, ¿no? Me decías que intentara encontrar... No me acuerdo. Puede que fuera esta. No lo sé. Este árbol es como el que he matado. Creo que no, pero estoy seguro. Sí. Míralo, se mueve, tío. Qué puta grima me da. Este sí va a atacarme, ¿a qué sí? Vete, árbol. Te doy la oportunidad de que huyas. Me inspira poca confianza. He visto escenas de PvE en este sitio. En una zona muy parecida, pero no exactamente aquí. Había una de Giant Dad, pero no. Tenía un acantilado en un lado. Esa zona es detrás de la puerta que está cerrada. Por un mecanismo. No me gusta este sitio. Aquel es uno de los caballeros. ¿Hay un favor aquí? Y aquí... Vale, acaban de saltar un montón de estos hijos de puta. Voy a curarme. No quiero que me puedan llegar a rodear fácilmente. ¿El árbol dónde está? El árbol estará en su sitio. Prefiero tenerlo localizado. Mientras que despejes a esto y exploras, me voy a hacer un sándwich. Ahora vengo. Otro capullo de flor verde. Chicos, aprovechad y meteros con Obi. Ponedlo fino. Come mierda no vale. Que lo estamos abusando muy fuerte. Había otro más, ¿eh? Imagino que ahí abajo será donde a lo mejor esté la Hidra. Dios. Desde luego es un agua... Es un lago grandote. Y el aspecto de bosque es muy similar a aquel. Hay un camino... Quizá por donde... Sí, cerca de la armadura. Así que tendré que enfrentarme al caballero. Porque prefiero que no me sorprenda. No, no, no. Muérete, hijo de puta. Vale, esto está dominado. Y ahora que me lo estoy creyendo, es cuando me tienen que matar de forma espantosa. Posiblemente el propio árbol al que le perdoné la vida. De verdad no hay nada aquí. No pienso tirarme. No, no pienso tirarme. En otro juego lo intentaría. Sigue extrañándome que no haya nada más que eso. Tiene que haber algo más. Míralo. Qué encinado es esto, por ejemplo. Voy mirando pequeños recovecos porque me da la impresión de que algo va a saltar por delante. Vale, este es otro de los caballeros. Pero estamos en este. Ah, vale. Sí que estás en el camino que pensaba. Sin embargo, me he quedado con una duda. ¿Por qué la miel mosaja va tan bien con todo? ¿Por qué qué qué? ¿Por qué la miel mosaja va tan bien con todo? Porque es ambrosilla. Es algo que probablemente nunca fue hecho para labios mortales. Otro comemierdas menos. Bien hecho. Vale, sí. Ese sí que era el camino que te decía. Perdona. Qué odio, Obi. A ver, hay otro camino ahí abajo, pero... Anillo del oro. ¿Aquí he estado? Sí. Sí. Este es el objeto que yo no veía cómo conseguir. Pero no puedo rodar hasta ahí, ¿a qué no? Rodar no. Un salto, sí. Uf. Hombre, no me he dejado nada atrás, creo. Soy el puto héroe. Te sientes como el puto héroe haciendo algo que es como... Me en Dragon's Dogma. Sí. Es lo más me del mundo. Ay, madre. También es cierto que llevo como un ratito sin morirme. Pero... Sí, no, no. Creo que eso es todo por aquí. Sí, sí. Creo que ya se viso todo en esta zona. Puedo subir un nivel y volverme al... Al otro lado. ¿De qué lo quiero? ¿Vida, aguante o fuerza? Sí, voy a seguir dándole a la vida. Empieza a notarse. ¿Me vale la pena que me anule ese hueco? No. Sí, solo estoy explorando. Nos vamos al otro lado del bosque. Voy a pasar de los árboles que es, creo. Bueno, no, sí, tal. Tardo menos en matarlos... ¿Quiere por el demonio de titanita? ¿Quiere lanzar rayos? No, pensaba ir al bosque por el que he llegado a este bosque. Vale, vale. Por abajo. Ese demonio está entero hecho de titanita. Tendré que volver a por él cuando tenga de arma un pico. Y minarlo como es debido. Y me hago rico. Como decían los Simpsons, y seremos ricos. Ricos como nazis. En las batallitas del abuelo. ¿Aquel sendero lo explora al final? Sí, eso te lleva al herrero otra vez. Eh, sí. Sí, al demonio de titanita. Ah, es verdad, sí. Ah, ese herrero. Estaba pensando en el guerrero exactamente igual que nos encontramos en el otro sendero, después de la mariposa. Volvemos a estar en la cuenca tenebrosa. Un lugar feliz. Y donde no corro ningún peligro. Hombre, el hecho de que al bosque del que vengo se llegue desde aquí. Me indica que quizá este sitio sea ligeramente menos peligroso. Pero también es posible que desde aquí solo se vaya hasta allí un poco más. Hombre, yo debería saber lo que hay aquí abajo, pero tú, adelante. Hombre, yo sé que lo que es abajo, abajo, sí. Pero ya veremos lo que haya de camino. ¡Ah! Un susto. Si soy un héroe. Vale, ¿no has visto saltar? ¿No has visto lo bien que salto? Cuidado con milagros más adelante. Por ahí es otra vez para abajo donde estaban los dragones. Y eso ya por ahora lo habito. Vale. O sea, que por ahí es por donde vine en primer lugar. Sí, subí por esta cuesta. Es que es tan alta la subida que ya desorienta un poquito. Cuidado con adelante más adelante. Y lo hace mirando al precipicio. Cuidado con criatura extraña más adelante. Vale, sí, reconozco la pendiente. Ahí enfrente estaría la torre de Hubble. Ahí está. Así que la hidra está a la izquierda. Pero están los otros bichos. Sí. La hidra se carga a los otros bichos. Y te acerca a su diente, empieza a atacar en melee. Y hace menos daño a lo que debería a ti, pero mata a los otros bichos bastante rápido. Ya, lo que estaba pensando, no sé. Había pensado, y si subo corriendo hacia allí y lleva a los otros bichos para allá. Llega tranquilamente a la torre de Hubble, sí. Si no merece la pena. A ver, sí sé que llevo a la torre. El asunto es que si la serpiente se va a cargar a los... a los mierdas estos... no me merece la pena hacerlo yo. Lo que sí que creo es que voy a correr hacia ella más o menos en la dirección que yo conozco. Yo creo que ya podrías enfrentar a la hidra si echaras huevos. Hay otra forma de jugar a Dark Souls que echarle huevos. Pero mira, ahí me mató. Acérdate de la bonita del álbum. Antes tampoco me mató de un golpe. No del todo, ¿vale? Porque hay una caída al lado. Bebe un poco. Fea más hacia él, hacia ese rincón. Vale. Aquí es donde cogí la armadura. Ok, bye. Ya. Pero no te acerques mucho. No te acerques mucho. Pese, pese, pese. Ok. Ya sabes, pere. Y bloquea. Mata eso. Pede y bloquea. Puedo. Vale. Vale. No me impresionas. Solo te respeto. No te acerques mucho. Hacer eso. Eso es. Ya veo. Lo que pasa es que no me deja a volver. Más cerca. Y más a la derecha. Vale. A lo mejor podía bajar. Peja caída ahí. Vale. 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 No me ha servido de mucho. A lo mejor es que... Se le diría poder bloquear. No lo sé. Esa ahí sí. Vale. Pero es que tengo que asegurarme que estoy encarando apropiadamente la cabeza de la serpiente cuando bloqueo. Y que haya alguna cabeza más rezagada que otra. Una cabeza menos. Como dice en XCOM, uno menos. Quedan miles. Y las demás no pueden ser tan fáciles como esta. Una fase de otro. No les estoy dando aquí. Otro menos. Se le quedan. Estoy dando, efectivamente. Bien. Bien. Vamos a la cosa, se tiene que empezar a ponerte ya. Ups. Que me salgo del agua. Lo he sabido ver a tiempo. Bien. Ya lo tienes, tío. Bien hecho. No, no lo he visto. No le he llegado bien. Ahora, ya por encima de cabeza, ya es mucho más fácil. Sí, pero no le llego. Tengo que ponerme más en el medio. Sí, tengo que estar más en esta zona. Pues las cabezas se cruzan para atacar. Demasiado lejos. No siempre irán exactamente a la misma zona. No, pero más o menos. Sí que ves que van mucho para acá. No. Está sacando mejores en función de lo que... Esa sí, bien. Uy. Bien. No puedo moverme. ¿Van a escupir? No. Sí, sí. Pero no saben escupir hacia abajo. Tengo que quedarme en el agua más profunda para poder caminar. ¿Qué? Me queda una que sea la que me cuesta llegar. No puedo moverme más en el agua. Y por acá, por encima no llego. La mata pesada. Creo que si vas más hacia la derecha, más hacia la pared, cambiara donde ataca. Imagino. Regirara todo su cuerpo y... Ahí. Pero sigo estando... Sí, pero estoy en tierra, por lo menos puedo estar. No, estoy en tierra completamente. ¿Ves? No, no sabe. Dará un intento más, y si no... Eso. No puedo usar el arco. Mira, por fin ya. ¿Ves? Ahora sí que estás dejando aquí al lado. Te dio y todo. Mira, está aquí al lado. Está aquí al lado. Ha cambiado. Sí, porque con esto voy a tardar para siempre. Claro, claro. Si está aquí al lado, cambia espadas. ¿Cómo cambio de...? Vale, aquí te lo tienes. Vale. Me confío y sale al arco. Bien. Todo tuyo. No. No llego. Te he quedado. Bueno, una hostia se la ha llevado. Sí. Te quedan dos o tres golpes más real. A la toma. ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡Me lo cagaste! Volveré a... ¿Lo mataste? Sí, sí. Lo he matado. Lo he matado. Lo mataste y moriste. No respawné. Así que... ¡Guay! ¡Enhorabuena! Vamos a ver qué me ha dado. Me ha dado un anillo y me ha dado otra cosa. Creo que hay un tipo de Titanic. No lo sé. Aquí sí que hay algo. Con los tuventos de los torcios en el Ordon comenzó la carrera para encontrar losas legendarias. O sea, son un simple dato. Esta es la del bichín. Al arrancar esta titanita de su losa, parece ser un poder especial de naturaleza no confirmada. Esto me ha dado. Escama de dragón para reforzar armas. Obtenido un dragón antiguo. Un dragón es inseparable de sus escamas. Y los apóstoles, quienes buscaban la perpetuidad de los dragones antiguos, han llegado hasta los confines de la tierra para encontrar este tesoro de valor incalculable. Eso, para subir armas que están hechas de trozos de dragón. Por ejemplo, la tuya. Ascua divina. Ascua requerida para ascender armas. Las ascuas divinas son propiedad de la iglesia y usadas por los herreros divinos. Has tenido un arma normal más 5 y un arma divina. El arma divina puede reforzarse a más 5 también. Estas son las llaves. Ya has conseguido dos anillos. Al menos uno, sí. Este es el anochecer. Es este. Y el lobo. Este anillo mágico en forma de corona fue un regalo de nacimiento para la princesa anochecer de Oacil. Princesa Dusk, vale. La princesa del anillo permite... La piedra del anillo permite a su portador lanzar más hechizos, pero a costa de la mitad de su vida. Qué bruto. Anillo del lobo. Uno de los anillos especiales regalados a los cuatro caballeros de Gwyn. El anillo del lobo pertenece a Artorias, el caminante del abismo. Artorias tenía una voluntad indoblegable para el acero y no podía compararse con el espado. Y creo que esa anillo aumenta tu... Tu pose. El equilibrio. Así que no... Te me has cortado ahí, pero imagino que dices, no es una mala idea equiparlo. Lo equiparía por el de piedra azul. Esta es. Vale. Hostia, estoy muy lejos de donde la hidra, pero quiero volver a por las almas. Y subiré por las almas. Y también detrás de la hidra hay un caminito nuevo. Todavía todo en esta zona es opcional, pero... Ya sabes lo que significa accionar, significa el loot. ¡Hola, amigo! Sé que querías darme un abrazo, pero es que tengo prisa. No es suficiente como para no saquear tu cuerpo. Bueno. Aún así, yo creo que sí que yo me voy a tener que ir yendo. Así que tampoco es mal momento para cerrar episodio. Vale. Aún así, iré a por las almas. Y detrás de la hidra, cuidado con la caída del agua, pero si abrazas la izquierda, encontrarás otro caminito. Habrá un golem especial que deberías cargarte y conocerás un pnj nuevo. Vale. Pues voy a ir para allá. Grabaré por si acaso, para que no se pierdan cosas. Y nada, Obi, pues gracias por tu compañía, como siempre. Nada, un placer, tío. Y el paso bien guiándote y viéndote sufrir. Se hace más tolerable con compañía animándote y riéndose de ti. Sí, pues hombre, imagino que sí. No lo he probado sin compañía. Aunque bueno, es técnicamente lo que voy a hacer ahora. Cuídate, Obi. Venga. Hasta luego, tío. Pásalo bien. Vale, pues ahora que se ha ido le podemos poner verde, si queréis. ¿Vale? Además así hace juego con el paisaje. Ponemos a Obi verde y no le encuentran las bestias del pantano. Pues en principio puede que esta parte la corte, si no ocurre nada de interés. Aunque no, no. De hecho, pues ya estamos aquí. Claro, ahora la hidra no está, pero los bichos estos de cristal siguen estando. Y tendremos que enfrentarnos a ellos. Estoy tentado de echar la carrera por mis almas, que las estoy viendo. Pero los bichos estos tampoco parecían particularmente duros. Si son más duros de lo que pensaba. Supongo que la hidra me los ablandó más de lo que yo creía. Están hechos de algún cristal chunguí raro, guay. Voy a ir mirando por donde voy porque no quiero atraer a más. Sé que hay otro más, pero por aquí no hay ninguno. Vale, entonces son cuatro total. Y aquí tengo a dos. ¿Vamos a ver si los puedo atascar un poquito contra el terreno? Pero tampoco mucho. Hostia, que más duedo, ¿por qué? Vale, hay una piedra. Igual me chute un poquito. Me cargé a uno. Uf, ya, creí que podía beber con tranquilidad ahí. No quiero caerme por el borde. Y sé que no estoy muy lejos. A ver. Sí, tengo espacio. Hostia, lo hice mal. Vale. Mantuvimos la distancia. Los colores son bonitos los que salen cuando las reviento. No me dan ningún objeto. Me rodea un aura que no es el aura de este escudo. Eso me perturba en cierto modo. Voy a esquivar un poco a ese. Parece que viene hacia mí, de todos modos. Me gustaría coger mis almas antes de pelear con él. Mis almas, como no, están en el punto borde. Sí. Bien. No le podemos hacer puñalada por lo que parece. Pero el hecho de estar detrás de él es interesante. Vale. Se supone que el camino está por aquel lado. Por donde la cascada. Decidí ir a profundo de la izquierda. Así que vamos a explorarlo. No parece que sea desde la base. Aunque podría serlo. No, desde aquí no voy a caer. Desde aquí no creo que sea. Coño, parecía un perrete con las patas para arriba. Una flor chunga. Tiene que ser por aquí. Creo que había una senda por aquí detrás, quizá. Por arriba no puede ser. Eso está claro. Voy con el escudo puesto. Por si algo salta del agujero. Puede que sea esta aventura. Tiene empujo hacia lo profundo. Vale, sí tiene pinta de ser esta aventura. Guau. Me pregunto si desde aquí se podría haber combatido a la hydra. No lo creo, ¿verdad? Es bonito. Hostia, la escalera. ¿Alguien puede poner el tema del Metal Gear 3? ¿De dónde vamos? ¿Qué te sentir? Lo thirds de abajo. Si te sentir. ¿Vale? Nehemiigne races ¿Qué te sentir? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? But you're so supreme There's a rest of the road He's going to be able to recoger this Alma de valiente caballero This is a remote place where I live But it's not a remote place This is the landscape Not for honor But for you You Jardín tenebroso, estamos de vuelta ¿A dónde iré? ¿Por allí? Yo diría que es por ahí por donde tengo que ir Esto se me va a alargar más de la cuenta, ¿eh? A ver si va a ser este el camino que buscaba a Ovi Vale, hay un arbolete Pero no veo los... Los gigantotes A ver... A ver... Dejame tocar los huevos ya... Madre mía Madre mía En serio... Madre mía En serio... Madre mía Madre mía Me pregunto si las almas estarán ahí dentro y si se habrían tenido la bondad de dejármelas un poquito más a mano La verdad es que no sé cuántas se tenía, tampoco tendrías así Bueno, me he cargado a todos los bichos estos que me gustan Y yo nada me lo fijaba aquí fuera, es bueno Me he cargado a todos los bichos estos que me gustan Eh, 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 pero si solo he bloqueado, estaba con el escudo puesto Esto tiene pinta de ser un área mucho más grande de explorar que lo que Obi da va a entender De ahí arriba conocerás un NPC y tal y cual Es como si conocer un NPC, pero también hay un oso giratorio gigante Creo que esto es material para el siguiente episodio, chicos Me voy a ir a... ¿Alguno? ¿O qué era? No sé, tampoco tengo por firme a ningún sitio Y voy a dejarlo por aquí Así que seguiremos en el siguiente episodio Chao Chau I give my life, not for honor, but for you In my time, there'll be no one else